La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Esta vez para siempre he bendito por ti Pero quiero que sepas que no te obligo Y si vienes conmigo es por amor Y con todas tus fuerzas que soy en tu vida Para que vean que me quieren, como te quieren, como te quieren, como te quieren Quiero diga que hacemos más Mámonos Alejados del mundo Donde no haya justicia, ni leyes, ni nada No más nuestro amor Que no somos iguales Que no somos iguales Que no somos iguales